Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alfa Noticias. A continuación presentamos los titulares. Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, llegó al Huila para hablar sobre la agenda del nuevo periodo legislativo. Comunidad de San Antonio del Pescado vive un calvario por cuenta del pésimo estado en que se encuentran las vías. Reinas, virreinas y parejos del Festival del Bambuco harán presencia en la posesión de Gusao Petro como presidente de los colombianos. En deportes, Federación Colombiana de Ciclismo realiza capacitación para oficiales de carrera, un evento que cuenta con buena asistencia. ¿Qué hay por corregir? El director técnico del Atlético Huila habla pensando en el partido ante Orso Marzo. Al finalizar, más de 20 toneladas de residuos sólidos fueron recogidos en la jornada ambiental en el Río del Oro. Hoy, en Alpavisión Noticias, presentamos los acontecimientos más virales en las redes sociales. Hoy, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, visitó el departamento del Huila para conocer la agenda de materia legislativa durante este nuevo periodo, además de los planes de trabajo que se tienen adelantados para el departamento del Huila. El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia estuvo de visita en el departamento del Huila para hablar acerca de la agenda legislativa donde abordó temas relacionados a la elección de Contralor General de la República. Y ayer, como nunca antes en la historia de Colombia, se hizo un proceso abierto, transparente, con veeduría internacional y nacional, liderada por la MOE, como entidad acreditada de la sociedad civil, que nos arrojó unos resultados que hoy ya son de conocimiento de la opinión pública, de los 10 finalistas para ocupar el alto cargo de Contralor o Contralora. En cuanto a los beneficios que ha planteado que se deben disminuir a los congresistas, manifestó que están comprometidos a adelantar los debates. La reducción de salarios, por ejemplo, o la reducción del receso, de las vacaciones de los congresistas, no dependen del presidente de la Cámara ni del presidente del Senado, sino que obedece a una reforma legal y la vamos a adelantar. Mi compromiso como presidente de la Cámara es poner eso en el debate, no engavetando los proyectos como ocurrió con la pasada presidencia, que justamente engavetó el proyecto de receso parlamentario, sino dar el debate dando las garantías a todos los sectores políticos. Repito acá que aprovechando el espacio, las camionetas blindadas y esquemas de seguridad deben entregarse a colombianos y colombianas con riesgo extraordinario. Ese riesgo extraordinario lo determina el CITREM, que hace parte de la Unidad Nacional de Protección. El congresista también se refirió al plan de trabajo que adelantan para el departamento de Luila, con enfoque en la educación y la transición energética, entre otros temas de importancia regional. En la sección judicial, conozca las capturas de tres posibles hombres quienes habrían participado de los delitos de abuso contra menor de edad, en los municipios de Neiva, Pitalito y San Agustín. Por solicitud de la Fiscalía, tres hombres fueron asegurados con medidas de aseguramiento en centro carcelario como presuntos autores de delito índole sexual que habrían cometido en contra de menores en Neiva, Pitalito y San Agustín. Los hechos dan cuenta que los hoy investigados serían conocidos o miembros cercanos al núcleo familiar. En sus capturas participaron miembros del CTI, Ejército Nacional, Sijini, Policía y Vigilancia. El primer caso vecino que al parecer abusó de menor durante siete años, desde el 2015, cuando la víctima tenía siete años, Edward Alexander Cerón Aroca, quien es vecino de su abuela, supuestamente aprovechaba cuando la menor se quedaba sola para desplazarse a la vivienda ubicada en zona rural de San Agustín, llevarla a una habitación y propinarle tocamientos íntimos. A su vez, se presume le daba regalos y dulces para que la menor saliera a un café tal para realizar actos sexuales. El último abuso se presentó en febrero de este año, cuando la menor fue a visitar a su abuela, pues ya no vivía con ella, la Fiscalía lo imputó por presunta irresponsabilidad en los delitos de acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado. El segundo caso, hombre que presuntamente incurría en acceso carnal en contra de un menor, Edwin Silvestre Parra, quien es familiar compañero sentimental de la abuela de la víctima, al parecer aprovechaba que vivía con la menor de 11 años para distintas oportunidades y en distintos lugares abusaba sexualmente de ella. El ilícito se habría registrado en distintos barrios de la capital huilense y también en Campo Alegre en 2017, hasta el julio de este año. El hombre investigado por su posible responsabilidad en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El tercer caso, abuelastro que al menos tres ocasiones habría abusado de una menor. La Fiscalía formuló imputaciones por los delitos de acto sexual violento en contra de un hombre que en calidad de abuelazo le habría realizado actos libinosos en una menor de 5 años, advirtiéndole que si contaba lo sucedía le pegaba. La víctima se encontraba bajo el cuidado de su abuela materna y el imputado, quien residía en los barrios Las Casias de Empitalito, al menos tres oportunidades se repitieron los actos ilícitos. Ninguno de los hoy judicializados aceptó su responsabilidad en los hechos. Reinas, virreinas y parejos de los certámenes pasados y actuales del Festival del Bambuco harán presencia en la próxima posesión del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá. El próximo 7 de agosto será la posesión del presidente electo Gustavo Petro en Bogotá. Es por ello que desde el departamento de Luvila irá un grupo de reinas, virreinas, parejos de certámenes anteriores y actuales, donde serán los encargados de transmitir la esencia y cultura opita. La iniciativa empezamos con la Reina Nacional Estudiantil, la que nos está representando en estos momentos, la niña del Meta, y queremos impulsar nuestro folclor hermoso, nuestro baile de San Juanero, y que más que ella, nuestra Reina Nacional Estudiantil, que proyecte una nueva edición de nuestro festival, que nos proyecte como baile autóctono de nuestro departamento, como es el San Juanero Huilense, y tenemos cosas maravillosas para mostrar definitivamente allá. Lo más maravilloso de todo esto es que por primera vez hemos unido a las reinas, virreinas, princesas, reinas que han participado en los diferentes certámenes de nuestro departamento para que sean ellas las gestoras de nuestro hermoso San Juanero. Esta iniciativa tiene como líder a la actual Reina Nacional Estudiantil 2022. También irá a la actual Reina Popular y Señorita Neiva 2022. Serán 15 minutos de exposición artística y dancística con ritmos autóctonos de nuestra región. Actualmente está mi tío a cargo de organizar este evento y él, con muchos contactos que tendría, en ese momento decidió hacer la participación conmigo como centro de este show para poder que nosotras las embajadoras del Huila podamos presentar una presentación de 15 minutos para poder representar el Huila y su folclor de una manera muy mágica y bella. Es un honor poder estar en esta presentación tan bella, interactuando con tantas personas capaces de poder representar el Huila como se debe y con sus tradiciones y su cultura de una manera con amor y mucho, mucho, mucho honor. Con eso se espera una vez más que cuando el Huila muestra su folclor, Colombia y el mundo bailan San Juanero. Un calvario lo que están viviendo los habitantes de San Antonio del Pescado, centro poblado de Garzón, por el mal estado de las vías. Grandes huecos han provocado grandes afectaciones a los productores. Habitantes de San Antonio del Pescado, centro poblado de Garzón, viven un calvario por cuenta del mal estado de las vías que los comunican con otras veredas. Afirman que por años han tenido esta problemática. Este es un problema que ya lleva años realmente. Es muy lamentable ver como 5 kilómetros, los primeros 5 kilómetros que se pavimentaron por medio de la gobernación del Huila, donde se inició un contrato con 7.800 millones y se suspende con un valor de más de 16.000 millones de pesos. Hoy por hoy están totalmente perdidos gracias a los derrumbes, por falta de mantenimiento de la vía. Esa vía no se ha podido intervenir absolutamente nada, pero de ahí, más allá, hacia San Antonio del Pescado, pues toda la vía está completamente desbaratada. Manifiestan que los más afectados son los productores, debido a que por el estado de las vías, el transporte de los productos aumentan porque deben tomar vías alternas por el municipio de Guadalupe con un trayecto aproximado de hora y media. Gracias al invierno, porque ya llevamos casi un año de invierno, y falta de mantenimiento de la vía, pues ya los derrumbes están hasta el tope y prácticamente San Antonio del Pescado está incomunicado. De la única manera que nosotros podemos llegar hasta San Antonio del Pescado es o en La Chiva o en camionetas muy grandes, pero carros normales es imposible pasar por ahí, la ruta que nos toca coger es por Guadalupe. Hacen un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que intervengan con maquinaria el sector y poder mejorar la movilidad para las más de 10.000 familias que se ven afectadas con esta situación. Visite nuestra página web www.alpavision.com Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los que invitará que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias y también seguirnos en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso esperen, más de 20 toneladas de residuos sólidos fueron recogidos en la jornada ambiental en el Río del Oro. Hoy en Alpavision Noticias presentamos los acontecimientos más virales en las redes sociales y en deportes, Federación Colombiana de Ciclismo realiza capacitación para oficiales de carrera, un evento que cuenta con buena asistencia. Ya regresamos con Wendy Baquer. Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaldados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal Nosotros fuimos formados para salvar Por Dios ¿Hasta cuándo? No queremos seguir siendo atacados De que realmente estamos aquí para salvar vidas Atención a esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla Al parecer hombres en alto estado de alicoramiento Es verdad que regresó WinSports Así es, el canal deportivo colombiano centrado en la misión de fútbol se encuentra nuevamente en la parrilla de Alpa Visión. En Neiva lo encuentran en la señal digital canal 43. En el espinal canal 40. Y en Ibagué canal 41. Donde podrás ver información noticiosa, programas en vivo, transmisión del fútbol profesional colombiano, liga de futsal, liga de baloncesto y más programación emitida en vivo. ¿Y tú qué esperas para pasarte Alpa Visión Surfnet? Te lleva en el corazón. A continuación tenemos toda la información deportiva con Wendy Vaquero. Wendy, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpa Noticias. Una sección patrocinada por La Terraza del Gol. La Mejor Cancha Sintética, ubicada en el mejor sitio de Neiva, La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Ambiente familiar, parqueaderos privados y seguridad para los visitantes. Reservas 315-538-1285, 315-689-6362. La Terraza del Gol, en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. La Federación Colombiana de Ciclismo está de visita en el departamento del Huila, previo al evento de la Clásica Nacional Futuras Estrellas, donde están capacitando a los oficiales de carrera para el tema organizativo. Gracias al auge que está teniendo el departamento del Huila en el ciclismo, la Federación Colombiana de esta disciplina decidió enviar a un comisario para capacitar a los oficiales de carrera en temas de reclamiento y despejar dudas sobre esa labor importante durante un evento ciclístico. La Federación Colombiana de Ciclismo, por solicitud de la Liga de Ciclismo del Huila, ha designado realizar un curso de formación, capacitación y certificación de oficiales de carrera especializados en ciclismo de ruta. Esto incluye todo lo que es reglamentación técnica, aspectos de la bicicleta, aspectos de la formación de los oficiales de carrera, teniendo en cuenta el auge que ha tenido el ciclismo en el departamento y la necesidad de contar con personal calificado para el control y juzgamiento de estos eventos. La capacitación que inició desde el jueves y que culminará el sábado 6 de agosto con un examen a los asistentes, se reunieron oficiales de carrera del Huila y de departamentos aledaños. Nos dimos la pela, como le llaman, de sacar el curso adelante porque viene la clásica Nacional Futura Estrellas de septiembre 16, 17 y 18. Necesitamos eso, incrementar nuestro colegio de juzgamiento, muchachos mejores o más capacitados, con ese fin de que las personas que vengan al evento, a nuestra clásica, se lleven la mejor imagen, que las cosas salgan de la mejor manera, tal y como lo hicimos el año pasado, pero obviamente en función de crecer. Gracias a estas herramientas, la Liga de Ciclismo del Huila tendrá más conocimientos a la hora de juzgamiento de los ciclistas en los eventos deportivos. Atlético Huila piensa en lo que será su próximo partido en el torneo, el cual será ese domingo 7 de agosto, ante Orso Marzo. El entrenador, preocupado por lo que está atravesando el equipo, entrega las siguientes declaraciones. Analizando los cinco partidos jugados en lo que va el torneo, el Atlético Huila es el equipo que más goles ha recibido en contra, en total 11. Por ello, se plantea el que hay por corregir para el próximo compromiso, que será ante Orso Marzo. Todo, totalmente. Es lo que dije recién, repetir y hacer una respuesta, no sé, que quieren escuchar, ya está claro, estamos jugando mal, entonces cuando uno juega mal no hay respuestas, hay que trabajar y nada más. Seguramente a algunos les duele más que a otros, a nosotros nos recontra duele, porque en nuestro trabajo de esto vivimos, y seguramente si esto sigue así, las cosas no van a seguir así. Así que somos los primeros que queremos mejorar, de ahí en más, lo hemos demostrado en varios lugares. El tema es que, bueno, no le encontramos la vuelta y es lo lógico que se hagan estas preguntas, algunas con mejores ganas que otros, otros buscando otras cosas, ya nos conocemos entre todos acá también. Así que, bueno, cada uno sabe cómo pregunta y cómo responde. En este caso, nosotros respondemos mal, cuando mal, cuando mal, estamos jugando mal y le tenemos que buscar la vuelta. Esa es la realidad. Por su parte, el jugador Andrés Felipe Rivera sabe los retos que tienen para ascender en la tabla de posiciones, ya que los cuatro puntos acumulados en las cinco fechas los ubican en la casilla 12 de la tabla de posiciones, a ocho puntos de diferencia del líder Deportesquindío. Creo que es lo mínimo que tenemos que hacer, creo que tenemos que empezar a sumar de a tres. Si lo que queremos es conseguir el objetivo y la primera consigna es entrar a los ocho, creo que tenemos que empezar a sumar de a tres. No nos sirve nada más. El partido de la sexta fecha se jugará en el Estadio Francisco Rivera Escobar en Palmira Valle del Cauca ante Orso Marzo, el domingo 7 de agosto a las 3 de la tarde. El deporte y la juventud tendrán cita finalizando el mes de agosto en el municipio de Pitalito. Allí los jóvenes lavoyanos podrán disfrutar de una semana con programación deportiva y recreativa en el marco de la Semana de la Juventud organizada por la Administración Municipal. Con el eslogan Somos el eslabón que despierta la conciencia, la Semana de la Juventud en Pitalito ya tiene agenda, la cual iniciará desde el 21 al 28 de agosto. Las disciplinas deportivas como Ultimate Frisbee, el cual tendrá cita en la cancha sintética a la Piragua, el bici regional de freestyle en el Parque Central, ajedrez en el ICRD y skateboarding en el Star Park de Pitalito, serán las que reunirán los jóvenes lavoyanos alrededor del deporte con torneos del 21, 25 y 27 de agosto. El evento es organizado por la Institución de Cultura, Recreación y Deporte y tiene el objetivo de brindarle espacios de sano esparcimiento y generación de entornos de conocimiento a la población juvenil del municipio. Por ello, en la agenda también habrán eventos culturales. Por ello, se invita a los jóvenes que puedan aprovechar de esta semana, que tendrá variedad en su programación diaria de forma gratuita. Es hora de que ruede la pelota. La invitación es que participen en el Gran Relámpago Empresarial Fútbol 8 y Fuentes S.A., un certamen que reunirá a 16 equipos de la ciudad y que competirán para quedarse con el título de campeones del fútbol empresarial. Se premiará el primer, segundo, tercer y cuarto lugar con una atractiva premiación. El torneo iniciará el 19 de agosto en la mejor cancha sintética de Neiva, la terraza del gol. Inscribe a tu equipo. Más info al 311-829-9132. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Vamos a una pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Nibi del Huila aquí en Alpanoticias. Ya regresamos. No queremos seguir siendo atacados de que realmente estamos aquí para salvar vidas. Atención a esto porque una misión médica fue atacada en Barranquilla. Al parecer, hombres en alto estado de alicoramiento. Alpasurnef premia tu puntualidad. Estar al día con tus acturas trae grandes beneficios. Participa en nuestros sorteos semanales y gana una y otra y otra y otra vez. Es muy fácil. Solo debes ser usuario Alpasurnef, pagar a tiempo tus facturas, no perderte la programación del canal 2 de Alpavisión y listo. Un nuevo premio espera por ti. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Gracias Wendy, con toda la información deportiva. Y continuando con Alpanoticias, hoy concluyó la jornada ambiental del Río del Oro. Luego de tres días, seis entidades se reunieron para darle un respiro a la naturaleza. Esto debido a que se presenta bastante basura a las orillas de esta fluente. Hoy estamos ubicados en la Circunvalar, más exactamente a un costado del Río del Oro, en donde seis entidades como las Empresas Públicas de Neiva, la Alcaldía de Neiva, Ciudad Limpia, Ejército Nacional, Policía Nacional y Bomberos, se unieron a embellecer este lugar debido a la alta contaminación que frecuentan. Estas actividades se iniciaron el día miércoles 3 de agosto y termina hoy 5 de agosto a las 4 de la tarde con un acto cultural y un compromiso que se va a llamar Pacto por el Río del Oro. Afortunadamente es una problemática que viene de años atrás. Este sector, esta fuente hídrica, ya culturalmente lo hemos cogido como un basurero, desafortunadamente. Ustedes pueden ver la cantidad de residuos que hay, residuos sólidos, hay RCDs, hay peligrosos. Y aparte del tema de contaminación, es un tema cultural y social también, porque no solamente la parte ambiental, acá está un tema de habitantes de calle, acá hay un tema de asentamientos, hay diferentes enfoques y sectores que están afectando esta fuente hídrica. Durante la jornada se recogieron aproximadamente 20 toneladas de residuos sólidos, de los cuales ya se encuentran en el relleno sanitario Los Ángeles. Es algo importante, nosotros llegamos a la secretaría con el ingeniero Hernando Duarte, secretario de Medio Ambiente, con un enfoque muy especial, que es el enfoque de la cultura ambiental. Neiva merece tener un enfoque agresivo en la parte, en el sector educativo también. Nosotros vamos a enfocarnos, aparte de esto, nosotros ya estamos tratando de relacionar diferentes secretarías, por ejemplo, secretaría de gobierno, espacio público, vivienda, para ver si articulamos mesas técnicas de trabajo y por qué no crear un comité. Si no se puede crear comité, es tener mesas de trabajo con una ruta de trabajo para poder mitigar toda esa problemática que hay. El llamado a la comunidad le daña al río El Oro a no arrojar basuras en ese importante afluente y más bien buscar alternativas para cuidar el medio ambiente. Hoy se realizó la inauguración del bloque de laboratorios de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva. Desde el centro educativo se le hace una invitación a todos los huilenses a participar de estos espacios que fomenten el conocimiento. La Universidad Cooperativa de Colombia realizó la inauguración del bloque donde se encuentra el laboratorio de ingenierías, nuevos espacios para brindar calidad educativa a todos los estudiantes. Nosotros hoy tenemos el gran orgullo de decirle a la sociedad huilense que inauguramos los laboratorios para la Facultad de Ingeniería, para todos los programas que hacen parte de esta facultad. Este es un proyecto que iniciamos antes de la pandemia, pero en pandemia logramos trabajar y hoy le estamos diciendo a nuestra comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores, a todos los jefes de programa de esta gran facultad, que aquí hay nuevos espacios, que están todos los laboratorios que necesitan para que nuestro proyecto educativo cumpla con las metas que tiene previstas para una buena educación de calidad a nuestros estudiantes. Son cerca de 800 estudiantes los que hacen parte de la Facultad de Ingeniería, provenientes de los departamentos del Huila, Putumayo y Cauca. Quiero contarles también que la Facultad de Ingeniería cuenta con aproximadamente 800 estudiantes. Nuestros estudiantes provienen de todos los municipios del sur del departamento del Huila, pero también tenemos estudiantes que vienen de Putumayo, que vienen del Cauca, que vienen del Caquetá. Entonces, aquí los recibimos, aquí los estudiantes tienen estos espacios que ustedes van a ver ahora en nuestro recorrido, todas las oportunidades que tienen con estos nuevos laboratorios que la Universidad Cooperativa de Colombia les presenta hoy y que están para el uso de nuestra comunidad académica y de la comunidad de nuestro departamento del Huila. Hacen una extensiva invitación a todos los huilenses a ser parte de estos espacios que buscan el fomento del conocimiento. A continuación, conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Lady, buenas noches. Buenas noches, Ana y televidentes. Bienvenidos a esta sección, los indicadores económicos aquí en Alpanoticias. Para hoy el dólar se cotiza en 4.290 pesos, bajó. Euro, 4.345 pesos con 55 centavos, bajó. Petróleo se cotiza en 88 dólares con 8 centavos, bajó. El café se cotiza en 2 dólares con 86 centavos, subió. Sigue Ana con más información. Neiva cuenta con un barro llamado 7 de Agosto, el cual le hace honor a la batalla de Boyacá, pues es por ello que este domingo van a realizar diferentes actividades de integración, no solamente para los vecinos, sino también para todos los neivanos. El barrio 7 de Agosto, el cual le rinde homenaje a la batalla de Boyacá, realizará este domingo actividades que busca la unión no solo de los vecinos, sino también de los neivanos. Yo lo vengo celebrando ya hace seis años en alto cultural, dándole al día de la batalla de Boyacá, es que se viene celebrando las fiestas acá en el 7 de Agosto. Por ser el grito de la independencia, entonces por eso es que se celebra en alto cultural aquí en el barrio, con grupos de danzas, con grupos de teatro, con música, con émulos, con artistas. O sea, se maneja así de esa forma, en una sana, sin licor, para que la gente disfrute un rato, un día agradable, y más que todo por llamarse Barrio 7 de Agosto. Durante todo el día se estará llevando actividades recreativas que permiten que la comunidad se une y disfrute de todas las agrupaciones invitadas. Desde las seis de la mañana se empieza aquí con Alborada, a las ocho de la mañana empieza la Santa Misa, a las nueve de la mañana viene un grupo de danzas por Fabio García, y ahí en adelante viene un acompañamiento de la gobernación, con la doctora Claudia que nos viene a acompañar también, vienen a darnos regalitos para los niños, adolescentes, adultos mayores, hasta las doce del día, más o menos, doce, una de la tarde. Y ahí después de las dos de la tarde comienza ya la estada del pabellón nacional, a las tres de la tarde viene un émulo a cantarnos acá, a las cuatro de la tarde viene el señor Manuel con un grupo de danzas, cinco de la tarde viene la señora Adriana Artunduaga con otro grupo de danzas, y a las seis de la tarde viene Enrique Arciniegas con una obra, teatro, para acá para los niños, y terminando pues viene el cantante Quique Lara a cantarnos aquí, y por lo último pues hace los fuegos pirotécnicos. Para los habitantes del barrio, 7 de agosto ya se convirtió en una tradición celebrar esta fecha, en donde año tras año destaca este día con una programación que busca incentivar a los más pequeños a conocer la historia de Colombia. Bienvenidos a lo más viral, la bichota ha sido tendencia en los últimos días a través de redes sociales porque publicó su nuevo cambio de look, ahora es pelirroja. Hace unos días la bichota Karol G apareció en redes sociales publicando una serie de historias donde manifestaba que se despedía de su pelo azul, el gran e icónico pelo azul. El mensaje de Karol G manifestaba que ese pelo azul fue uno de los que sus seguidores más amaron, pues con ese pelo le dio también el honor de tener los mejores éxitos, tales como Location, El Maquinón, 200 Copas y su más reciente éxito Provenza, el cual le permitió ir al festival de música electrónica Tomorrowland. Después de poner sus recuerdos en sus historias y terminar la incertidumbre, se mostró en redes con su nuevo cambio de look, esta vez con el pelo rojo. Esperamos que esta nueva etapa, como así lo llamó la bichota, le siga trayendo más éxitos musicales para seguir disfrutando del buen reggaetón. Aquí en Lo Más Viral traemos diferentes lanzamientos musicales cada viernes, y en esta oportunidad el turno es para Gia, quien estrena su nueva canción Yo Te Bailo. Gia le apuesta al poder femenino en su nuevo sencillo Yo Te Bailo. Este nuevo tema de Gia es una interesante combinación del pop latino y el trap, lleno de sensualidad que invita al riesgo ante un amor a primera vista. Hola Alpa Visión, yo soy Gia y los quiero que te la cañan a escuchar mi nueva canción Yo Te Bailo, que está buenísima para que se la disfruten este verano con sus amigos y su familia. El video de esta canción fue grabado en Bogotá, con un equipo espectacular, lleno de personas increíbles, no la gozamos al máximo. Los invito a que me sigan también en mis redes sociales, arroba giamusic.official. Seguimos con más estrenos musicales, pues durante este fin de semana ustedes pueden disfrutar de lo nuevo de Kapla y Miki, Flete, una canción apenas para este fin de semana. Kapla y Miki presentan Flete, un perro que llega a romper los esquemas en la discoteca. Esta canción fue compuesta por esos dos grandes artistas quienes quisieron tener una canción con la que muchos de sus seguidores se pudieran identificar. Saludos a toda mi gente de Alpavision, nosotros somos Kapla y Miki. Estamos presentando nuestro más reciente sencillo, Flete, así que no se lo pueden perder. Se le ve, se le ve, por encima del kilometraje se le ve, por la manera que me vagina se nota que en la cama ya tienes el talento. Hasta aquí nuestra sección de lo más viral. Y también nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los quiero invitar a que estén pendientes de nuestras redes sociales en Facebook como Canal 2, Alpavision Noticias. Recuerden que Neiva y Luila, Alpanoticias, la verdadera opinión. Gracias.